Las armas son del demonio, porque vuelven criminales En la ciudad de Victoria, allá por esos lugares Como sonaron balazos, entre puros judiciales Enrique Zámano Ruiz A otro agente predino Cuídate que el quemador, ya viene por el camino Viene buscándome a mí, y a ti también Marcelino Cuando llegó el quemador, se oyeron muchos disparos Luego salió como un rayo, y en la jefatura hallaron A Enrique Zámano Ruiz Y a Marcelino Tirado Dieron la orden de aprehensión, por matar a dos agentes Buscaban al quemador, lo hallaron por mala suerte En un rancho de padría, el comando de la muerte Compañeros judiciales, le gritaba el quemador Ya tengo muchos delitos, y no quiero ir a prisión Vengan a matar a un hombre, pa' que vuelvan con honor Después de muchos disparos Un cuerpo al suelo cayó Con su pistola sin balas, en medio de una labor Murió el maerra, el gran sanflores El temible quemador Voy a jugarme un albur, con una baraja de oro Que si lo gano, ya estuvo Y si lo pierdo, ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo, no lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya En la que vas a apostar No, ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando azota de oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Y no se agüiste pariente Que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara, señor Y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la porta moneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de caballo Pero yo soy de caballo Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando azota de oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero En el retén de la loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Paulino Burgos Pero andaban despistados Le preguntaban a un mudo La B7 es la consigna De agentes y de soldados Y ese león ya crió melena Van a tener que matarlo No mal no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Portunita la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito nos regaló Pedrito nos regaló Le mandaron dos agentes Que le pidieron dinero Que le pidieron dinero Veinte millones de pesos Era el precio de su cuero Pero como era Camuco Lo tomaron prisionero Junto con dos compañeros Además dos señoritas Nos llevaron a la Y Era la última cita Ahí nos acribillaron Junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante Ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal Ahora tolé las amispas Mis armas no las entrego Van a quedar en el cerro Yo no me fío de esa gente Que la deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra Vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos Del valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se les vaya a olvidar Voy a cantar un corrido Los señores que pasó en el barretal Un hombre y una mujer Ya se han muerto En manos de un criminal La luna se daba gusto Brillando Cuando aquel hombre llegó A su hijo encontró en la cuna Llorando Y a su mujer no encontró Y a su mujer no encontró Bajo las ramas de un árbol Muy grande Dos cuerpos se dejan ver Uno era el de aquel traidor y cobarde Y el otro el de su mujer Se acerca tan silencioso el villano Que ni quería resollar Iba empuñando una laga en su mano Iba de impuesto a matar Mal de sesenta ocasiones su mano La laga lograba hundir Y no dejaba de hundirla el villano Hasta que lo vio morir Cuando vio a su esposa muerta Le dijo Traidora mereces más Que Dios se encargue en el mundo de tu hijo Que estufa al infierno va El juez que dictó sentencia Le dijo Tu crimen probado está Y el daño que ellos lograron hacerme Que nombramiento le da Yo sé que voy a la cárcel Por eso voy mi delito a pagar Y si en la cárcel me dicen que han vuelto Salgo y los vuelvo a matar Y si en la cárcel me dicen que han vuelto Yo sé que voy a la cárcel me dicen que han vuelto Sabino que era adiós de mí, tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú solo te equivocaste Sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante Y ahora andas asustada con la sombra de tu cuerpo Que está bien arrepentida, que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte, escogiste mal momento Hoy te alejas ya de mí, porque estoy comprometido La que se queda la quiero, y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor le brinda un suspiro Y ahora andas asustada con la sombra de tu cuerpo Que estás bien arrepentida, que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte, escogiste mal momento Por las margenes del río De reinos hasta Laredo, se acabaron los bandidos Se acabaron los pateros, y así se están acabando A todos los pistoleros Cayeron Dimas de León, generoso Garzacano Y los hermanos del fierro, y uno que otro americano A todos los más valientes A traición los han matado Lucio cayó en Monterrey, silbano en el río grande Lo mataron a mansalva, los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre Le tiraron a Ezequiel, por el año del 40 José López en Linares, sigue aumentando la cuenta Arturo Garza Treviño, allá en el 1160 Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvidan Y se mueren en la raya, no les importa la vida Los panteones son testigos, es cierto, no son mentiras Así se están acabando, todos los mal decididos Desde aquí se les recuerda, cantándoles sus corridos Murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos Año del 71 En el 3 de octubre corría En Reino Sata, Maulipas, al despuntar Nuevo Día Y vieron a Chitocano, no se sabe quién sería Qué bonitos son los hombres, no se les puede negar Aún después de caído, hubo la fuerza de hablar No corramos sean cobardes, acaben de matar Con un balazo en la espalda, él todavía se reía Con un balazo en la espalda, él todavía se reía Pampones o policías Me pegaron por la espalda, de frente no se podía Se presentó John García Hablar con la judicia Hablar con la judicia Hablar con la judicia Para quemar penayito, trabajo les sale dar No más allá del camino, sombreros van a sobrar De Reinos a Matamoros, de Monterrey a Naredo Anden con mucho cuidado, agentes y pistoneros Todavía soy Chitocano, y todavía no me muero Ya con esta me despido, sin agravios ni rencores Lo que se presta se paga, tengan presente señores Si al cielo avientas la dada, va en busca de los traidores Gracias por ver el video